saludos raza saludos saludos ok saludos buenas noches saludos bienvenidos es un gusto y enorme estar con ustedes vamos llegando acá con la abuelita jovita vamos llegando con la abuelita jovita y este y vamos a ver qué cocinamos el día de hoy se nos andaba siendo un poco tarde pero bueno ya sabe usted que hacemos ahí bendito mi padre es que nos da licencia y mientras nos siga dando licencia pues ahí venemos a hacer estas obras con mucho cariño como se va llevando y saludos a todos a todos y cada uno de ustedes hay una sorpresita y muy importante muy importante que me gustaría mucho que la dieran pero pues también que compartan para que la viena para que la viena este saludos saludos a todos ustedes vamos a estar saludando pero ahorita vamos a compartir vamos a compartir raza ahorita vamos a compartir no lo sabían resulta ser que vean el vídeo si es cierto a la gente que que le encanta y el chisme es importante a todos nos gusta el chisme yo creo a todos entonces este para que entren a youtube el show del chango oficial cuando termine la transmisión a mi esposa le está poniendo el sale vale para que estén pendiente a la raza la voz no no toda la raza aquí la borras hay disculpen todos lavaron aquí andamos haciendo peripecias todos lavaron miren como puede ver todos todo el barrio la boca creo aquí no para la ropa no para la ropa mira no para la ropa jovita jovita todos los días también todos los días saludos a todos y cada uno de ustedes vamos llegando vamos llegando a que ven diferente ya lo vieron va me crecieron los cachetes me crecieron los cachetes oiga comí salambi no le estaba diciendo que no debo de comer y miren saludos vayan compartiendo raza vayan compartiendo el día de hoy vamos a dar un paso bien importante yo pienso que pequeño pero bien importante este entonces para que para que estén ahí al pendiente vamos raza así los cosquitos anima a la raza que nos comparta y que nos vayamos para arriba y además van a ser testigos de de algo bien bonito que va a suceder muchas gracias a ver vamos a ver ay cabrón hay disculpen raza lo que pasa quedando acá poniendo la batería sale un momento ahí estamos vamos a ver ok ok ahí andamos raza ahí andamos saludos a todos ustedes a todos y cada uno de ustedes este en este momento vamos a bajarnos este saben que que ahorita con mucho cariño los saludamos siempre lo hacemos y hoy no será la excepción así que este posee para que nos compartan sale gracias gracias jovita el timbre ya tocamos el timbre la cerca ay mi amor no traje la chamarra ah pero te voy a armarme la lumbre verdad si ahi va la lumbrita yo te voy a armarme la lumbre mejor no todo el barrio el día de hoy mira hola mira ay ay dios mio ay dios mio ay dios mio hola buenas noches hola buenas noches que guapa ella con sus colores no mira es que no nos van a ganar en serio hola amiga buenas noches hola buenas noches nomás porque tengo un logo ah ok robita estamos en vivo eh buenas noches a todos los seguidores a todas las seguidoras de chanquito no tienen frio aquí hace ya mucho frio yo estoy temblando la virulada si yo estoy temblando si yo estoy temblando si yo estoy temblando si yo estoy temblando yo estoy temblando yo estoy temblando si yo estoy temblando Este, de esta niña Lo comí con mi esposa Se están publicando ya, ¿no? En YouTube En la mañana En la mañana En la mañana nos invitó a almorzar A desayunar Jovita Y la niña nos dio una noticia Muy, muy importante El por qué El por qué empezó a cantar ¿Sí te acuerdas, mija, verdad? No digas por qué Que vean los videos Exactamente La niña ya nos dijo, raza, por qué Empezó a cantar ¿Sale? Yo no les puedo decir nada Vean los videos Lo único que les puedo decir Que ya traigo aquí mis moneditas Ay, cuida por la barra Ay, sí A ver si lo va tapando, Jovita Esto es un peligro, Jovita Póngale ahí algo arriba Porque se cayó uno y está cañando Saludos a todos Muy buenas noches Gracias a la gente que nos va compartiendo Le digo a la gente que comparta Niñas y Jovita Porque Para que me motiven más Para seguir cantando No, también Y también para Para un regalito muy importante Que servirá de mucho Para tu abuelita Y claro, para ustedes también Que emoción Pero que compartan más Exacto Que compartan Que compartan la gente Hola Ahorita se está poniendo La bailarina Los zapatos Está muy helado, raza No se les olvide a la gente Por aquí en Durango Que tengan cobijitas Que estén en buen estado Tráiganle cobijitas Aquí a la familia, raza Está muy helado La niña Vean los videos Para que vean Por qué les digo De la niña pequeña también Qué delicia ¿Qué anda haciendo Jovita? Vamos a hacer las canelitas Mira aquí En la mañana, raza Trajimos para hacer ¿Cómo le llaman? Ponche 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 navideño Ponche La costillita Ya está cocida Hijo de su ¿Qué va a hacer? A ver, no, quédale a la gente Vamos a hacer los ponches Ajá Porque está haciendo mucho frío Ajá Y vamos a hacer unas costillitas Con unas Salsita De morcajeta Salsa Morcajeteada Morcajeteada Majada Sí Morcajeteada Pero sin morcajete No No tiene morcajete ¿Verdad? No, pues no Pero con mis manos Hay mero Le aplastamos Gracias a la gente Un bravo, bravísimo, bravo Para aquellos que nos están Compartiendo Uno, dos, tres Bravo, bravo, bravo Bravísimo, bravo Bravo, bravo, bravo Lo hicieron muy bien Tan, tan Bravo Eso, para que nos vayan motivando, raza Ustedes serán testigos Vamos a empezar la cocina ¿Qué va a hacer ahorita, Jovita? Le vamos a echar una gotita aquí Para desinfectar Mi esposa tuvo a bien traer eso, raza Porque es muy peligroso No desinfectar las verduras Claro que sí Este Cabón, que no siento mis manos Estoy congelada Dile a la gente que vea los videos en YouTube Porque Si no, no se van a dar cuenta Para que sepan por qué Tu decisión De cantar Díganle Vean los videos Porque quiero que sepan La decisión que tomé Porque quiero ser cantante Porque O sea No les digas por qué Nada más diles que vean los videos Si vean los videos Y compartan Vean los videos, por favor Y también diles Que te pasó un incidente En la mañana Ah, sí Porque Este No les digas ¿Qué pasó? Nada más ¿Cómo venías? ¿Cómo venías? Venía llena de harina De harina Y de polvo Y de tierra Y bueno Entonces Los videos en YouTube Raza Este Ya mi esposa Les puso el link Cuando termine la transmisión Pueden ver Compartir también los videos Y no les puedo decir nada más Lo único que ya traigo Mis moneditas Listas ¿Sale? ¿Qué voy a hacer, Jovita? A ver ¿Qué vas a hacer? El ponche Vamos a hacer el ponche El ponche, Raza El ponche Todavía no estamos Ni el primero de diciembre Pero ya empezamos Con los ponches El ponche navideño El ponche navideño Ya empezamos con el frillito Le iba a decir ¿Dónde está su sudadera? Pero ya No, aquí tengo Miren Ah, ahí trae Raza Ahí trae la sudadera Y eso que no le queda Pero el señor Ahí la trae Pero ya le calienta ¿Va, señor? Para que proteja algo Exacto ¿Qué es eso, Jovita? Jovita Es la hojita ¿Cómo se llama? Este La jamaica Para que le dé el colorcito También para que sepa ¿Por qué le gusta A la abuelita Que le digan Hobbies? Hobbies Hobbies, eh A la gente Este, vean los videos en YouTube Para que se pongan en YouTube Todo está en YouTube Para que vean ¿Por qué me gusta Que me digan así? Hobbies Todas las preguntas A su respuesta Las encuentran en YouTube El show del chango oficial Sí, todo se llama igual, Raza El show del chango oficial No tiene pierde Si un día se te olvida Alguna de mis redes Acuérdate El show del chango oficial El show del chango oficial Ahí está Yo no sabía Fue una primicia Que ¿Por qué le gusta A la abuelita Que le digan Hobbies? ¿Sale? ¿Por qué ella Decidió Entrarle a la cantada Aquí en la sección Que dio a su hermana? También ella Por eso lo hicieron ¿Sale? Es muy importante Hola, buenas noches A toda la familia Conventiva Gracias Qué bonita Le vamos a poner canela Ok Me encanta La aroma en la canela Ay, qué rico Miren, Raza Se está preparando ya El primer ponche Mundial ¿Qué es la corteza De un árbol? ¿La canela? ¿A poco sí? Sí ¿Qué es la cortaza? ¿La cortaza? Lo que está encima De la Del árbol ¿Encima? O sea que Que podemos ir A los árboles A cortar Ah, es que son Árboles especiales Ah, ya pensaba Que cualquier árbol No, no No hay cualquier árbol No Miren, Raza Y esta Una caña Que esta niña quería Caña Pero le dije No, mija Pero Ay, cabrón ¿Qué pasó? Ambos, cabrón ¿Qué pasó? Ya pelé y saltó Para allá Miren qué forma De correr a las nietas Mira, ya cayó No, no mire nada No se vaya a cortar Jovita Ya me corté hace rato Ay, Jovita Cuidado con los dedos Jovita ¿Con qué se cortó? Con el cuchillo Con el cuchillo mágico Nuevo El nuevo Ay, ay, ay Están bien filosos Pensó que estaba Con el viejito Y este No hablo de este No hablo de este Ahí está Gracias En la mañana Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ahí está Si se puede ¿Qué pasó? Mira, este don Chuy Que se anda petateando Aquí arriba Al comal No, no, mire ¿No viste? No ¿Se anda cayendo? Sí Me tropecé Ay Mira, mira Que se andaba asando En la mañana Estaba el comala Todo lo que daba Y yo estaba Ya se me quemó la cara Y nada más que Me caí y tropecé Ahí Ay, hijo de mí No, cuidado 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 Marilla Peselos para todos Bonita pareja Changuito y Brenda Muchas gracias Bonita familia de hobby Pasa por tu ponche Eres bienvenida Pasa por tu ponche Amiga ¿A qué los esperamos? ¿Ustedes también andan iguales? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A ver? ¿También hija? A ver Vamos, cabrón No sabía Mira Mira Andamos igual Yo y mi esposa No, hace cosas raras Siempre a mí me dicen Ay, mira Andamos igual Pues se me da la ropa Arrasa Entonces la niña Se quería comer la caña Que tiene mucho Que te gusta mucho la caña Esa, ¿verdad? Sí Y le dije No, no, no Déjala Es pa'l ponche Es pa'l ponche Y hace la Que dice que le gusta mucho la caña Y en la mañana me robé Un tencocote ¿Un qué? Un tencocote Tejocote Tejocote A ver Un qué? Un tencocote ¿Un tecocote? A la gente que no sabe Que es un tencocote Enséñaselo Con estas bolitas Mire, le voy a enseñar Un tecocote Ahí está Un tejocote Tencocote Un tejocote Por mejor le digo Las bolitas naranjadas Ahí está la caña Ahí está la caña A ver La cantante Agárrate un pedacito Mija Porque tú eres Dice que Le encanta la caña Quería comer caña En la mañana Arrasa Le dije No, no No, no Déjala ahí Es para el ponche Ahí está Esperemos que con ese pedacito Logres cantar mejor Esperemos El piloncillo Para que endulce ¿Qué es eso? ¿El piloncillo? Para no ponerle azúcar Mira qué bonito Mira qué bonito Miren Reza Ya se está armando Saludos a la gente Que nos va siguiendo Somos 517 Otro Uno Dos Tres Bravo 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 Bravísimo Bravo 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 Lo hicieron Muy bien Cantar Bravo Bravísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor de volver a comentar Para que me salga el comentario Y saludarles Aquellas personitas que Nos siguen Y que dicen Changuito Yo te veo desde hace tiempo Pero casi no comento Coméntanos por favor Amiga Amigo Y compártenos ¿Qué está haciendo ahí Jovita? Estamos lavando el tomatito Lo vamos a dejar un ratito Para que se Se desinfecte Con las gotitas Ok Dejamos un ratito aquí Y vamos a asar El chile Va a asar el chile ¿Qué chile? Jalapeño Ah Ok Chile jalapeño A la gente que nos sigue Repítales ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer Como un caldillito De costillita Porque está haciendo Mucho Que te caliente Vamos Un aplauso Están bien pesados Están pesados Que hermosos Se ven Las cifras de plástico No Las cifras de plástico ¿Dónde los pongo? Los acabamos de cortar En papel periódico Para que se maduren Que gran regalo También Hay que ponerlos en papel Porque se deben de madurar Con periódico En una caja o algo Porque así Así como están Se echan a perder En el ramo Así como están Se ven Enredan así Se echan a caja En una caja Que se tapen Ahí está Me está emocionada Será Pensé que era de juguete ¿Son de sumato? Sí Mira Mira este chiquito No Los platos Los platos Los platos no son para bebé Y estos son para los más grandes Luego le voy a regalar Otro chiquito Un bravo Bravo Gracias Existe muy bien Tantán bravo José Morales Muchas gracias ¿Qué le invitamos a José Morales? ¿Un ponche? Claro que sí Y un taco Y una banana Y una banana Mi querido José Morales Una grande Y una de bebé ¿Le damos una también? Sí Si tengo que preguntarle ¿Sale? Ese está chiquito Y este está grande Sí Está pesado Pues ahí está ya Los platanos Los platanos Qué hermosos se ven Los platanos Estos son los mismos Que venden en la tienda Yo pensé que eran de plátanos Pues yo digo Oiga pero yo pienso Que son otro tipo de platanos Porque Porque los que venden en la tienda Están larguitos No En el super Sí encuentras de esos Pero son los platanos regulares Que esos para licuado Ah no Es que hay frutas chiquitas Porque mi papá Cuando trabajaba Me compraba mangos chiquitos Bueno No quería decirles Pero les voy a decir De dónde me mandaron esa planta ¿De dónde? De España De España Me mandaron una planta chiquita Pero ya ve cómo son Los platanales Que se hacen grandes Y me dijo Jolines Siempre te veo Jolines Qué rico Jolines Vean los videos en YouTube Para que sepan Por qué le gusta Que le dieron hobbies A la bolita Este está bien grandote Mira ¿Legro? Ande Vaya compartiendo raza Porque Oye ¿Se acuerdan que le dije Que hay una sorpresa? Sí Pero me dijo Que primero Compartan Pero compartan Sí Entonces Vamos ¿Qué pasó? Ya me lo dañaba Lleva el golo Aventé el agua y corrió Para allá Vaya compartiendo raza Porque yo tengo algo bien importante Y me gustaría que ustedes sean parte de Saludos Que se vea bonita ahí en la mesa Miren nomás Que delicioso Muy buenas noches Vayan compartiendo Vayan compartiendo Para dar un paso importante ahorita ¿Sale? Muchas gracias a la gente que nos sigue Dios me les bendiga Está frillísimo A la gente que nos sigue por aquí en Durango Y tenga por ahí cobijitas Que estén en buen estado Y limpias Claro Tráigale aquí a Jovita Este La niña Ya nos platicó Cómo durmió anoche ¿Cómo dormiste mi hija? Con la pijama Recio habla Con la pijama Yo también Ya no me la quité A ver ¿No se han fijado Que yo ya ando de navidad? Ah Mira mami Ando de navidad Jovita Miren Vamos Vamos Joshua Saludos Vamos a compartir Vamos a compartir Gracias Dice que ese plato No se le llama costillón ¿Costillón? Son los que se enmielan ¿Cómo se enmielan? No entendí Yo sabía que había plátanos Que vendían enmielados Pero no sabía Cómo los hacían Un aplauso para la gente Que nos va compartiendo Aplauso 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 Exacto Gracias Vamos Vamos Saludos Señora Gloria Monroy Dios me le bendiga Saludos ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Tan, tan, tan, bravo! ¡Bravísimo, bravo! A la gente que nos sigue Muchas gracias En este momento Vamos al paso importante Un ratito Un poquito más Ok Nos vamos a esperar un poquito más Me dicen aquí La bolita navideña Orando de navidad Es que ya se va acercando navidad Y como ya siento Ahorita vamos a De todas maneras No se preocupen Las allá Lo prometió es deuda Y ahorita vamos a dar el paso ¿Sale? Aguántame Porque la bolita está Sacando aquí Los chiles Lo que va a mostrarle usted Muchas gracias A quienes van etiquetando A quienes van siguiendo En esta transmisión Este Oye un paso Pues será pequeño Pero muy importante Créame que sí Y la bolita ya anda De navidad Este es serrano Chile serrano Con cebollita Ajo Ajo Miren ahí está el ajo Ahí está el ajo Ajá Su cebollita Tomate y chile Y le vamos a poner Tantitos cominos Ah ok Escuchen bien a la gente Que nos sigue Sus cominitos Ajá Y le vamos a poner su sal Chéquenle a la gente Que nos va siguiendo Muchas gracias Saludos a todos ustedes Vayan 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 compartiendo Voy con ustedes Voy con ustedes Los cosquitos Te mando saludos Gracias Dios te bendiga Señora Linda Chabelita María Isabel González Chabelita Dios me la bendiga María Salinas Saludos Chango Y señora Brenda Gracias Es plátano Manzano Chely Lou Saludos Saludos A La señora Gloria Monroy Saludos Eh Quienes más Lorena Salcedo Saludos Saludos Chely Lou Saludos A ver Yo estoy chocándolos aquí Yo estoy chocándolos aquí Cristina Huerta Saludos Vayanme comentando Por favor Para que nos vayan saliendo Aquí los Los comentarios Y poderlos saludar Aquellos que ya Que ya Compartieron Por favor Chely Aguilar Chely Aguilar Saludos Saludos Dora Telma Eh Yadira Peña Ya está aquí Muy bien Joshua García Hermano Bienvenido Gracias Vamos a ver Saludos Dora Telma Saludos Saludos Miren nada más Que rico Saludos a la gente Un aplauso para la gente Que nos va compartiendo Bravo Gracias a la gente Que nos está compartiendo Muchas gracias No le hemos puesto No le hemos puesto Nombre a la sección Está bien picoso Y yo estoy tragando saliva Está bien picante Y yo estoy tragando saliva Porque me encanta el picante Y el día de hoy Unas costillitas Oh Para aquellas personas Que decían No hombre Nomás frijoles comen Ah yo se extraño Los frijoles Pero si va a haber frijoles ¿No? Claro que si Los frijoles no deben de faltar Los frijoles Como todo mexicano No deben de faltar Lo que está haciendo ahí Está asando los chiles Chequese usted Para que así haga Unas costillitas en su casa Y va a ver Que se va a agradecer a Jovita Unas costillitas en salsa majada Ah y luego que tome nota ¿Verdad? Para que no se les olvide Sí que tome nota Se los dice La cantante Esmeralda Esme Esme Exacto Esme Ya le lo aprendí Entonces este A la gente que nos sigue Llegó el helado Ah llegó el helado Mira va el helado Es que la señora Nuestra amiga Chabelita Dijo Que Jovita le ponga tapa Ahí Entonces me mandó A comprar una nieve Ya nos acostumbramos Por eso no nos ilusionamos Cuando lo vemos Y me la puse a comer Con unos amigos De la construcción Por el camino La nieve Porque dijo Le va a hacer mal A Don Chuy Y nada más me trajo esto Nada más le traje la cubeta Saludos a la gente Que nos va siguiendo Saludos Muchas gracias A quienes van Otro aplauso Para la gente Que nos va compartiendo Y que comparte Porque Pues es muy bonito Para ustedes también Maye Gómez Saludos Lupita Maya Saludos Los están etiquetando Por aquí los cosquitos Gracias Princes Salles Saludo ¿Quiénes más andan por aquí Para saludar a Leticia Pérez? ¿Ya compartiste Leticia? Exacto Vayan compartiendo Por favor Oli Rivera Cristina Huerta Lupe Gutiérrez Gracias Gracias a la gente Que nos va compartiendo Compártanos 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 Muchas gracias Dios me les bendiga El changuito Y esos plátanos Diga Lupita Porque yo creo Que va entrando apenas